Dos personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil de San Pedro Zacatepeques. Mismos se hacían pasar por empleados gubernamentales, quienes realizarían proyectos de beneficio para los habitantes de San Francisco Soche. Dos personas que se hacían identificar como representantes de una asociación de desarrollo social. Asimismo se pudo establecer que estas personas en ningún momento estaban acreditadas como cual, pero ellos manifestaban que iban a impulsar proyectos de ganadería y de agricultura en esa comunidad, a efecto de que cada uno de los beneficiarios hiciera la entrega de 790 quetzales por persona, a lo cual según indican los vecinos, que ellos le hicieron entrega de una cantidad de 10.000 quetzales inicialmente, a lo cual ellos dijeron que hoy tenían que entregar la cantidad de 1.600 quetzales para realizar algunos trámites administrativos, ya que habían obtenido el primer logro, que eran unas literas y camas para esa comunidad, a lo cual se pudo establecer que era totalmente falso, por lo cual estos vecinos los retuvieron y pretendían vapulearlos. A la intervención policial esto no fue posible y se pudo establecer que estas personas únicamente estaban estafando a estos vecinos, por lo cual hoy están siendo puestos a disposición de los tribunales. Ellos fueron identificados con los nombres de Edgar Fernando Requena Herrera, de 25 años, y Leonel Oswaldo Ortiz Hernández, de 46. Así mismo se está estableciendo si estas personas también estén vinculadas en otras estafas que se han dado en el departamento de San Marcos, bajo este ofrecimiento de impulsar desarrollo social en las comunidades. Los afectados indicaron haber entregado más de 10.000 quetzales a estos individuos. Cuatro News